Puedo hacerlo solo por Mercer Mayer. Gracias a HMH por permitirme leer este libro a mis estudiantes. Puedo levantarme de la cama yo solo. Puedo abotonarme el overall. Puedo cepillarme el pelo. Puedo ponerme los calcetines y atarme los zapatos. Puedo servirle un poco de jugo a mi hermanita y ayudarla a desayunar. Puedo arrastrar un pato para divertirla. Puedo conducir un camión. Puedo montar mi bicicleta. Puedo darle de beber a mi oso. Puedo patear la pelota. Y puedo rodar por el suelo. Puedo dar golpes con mi martillo. Puedo navegar mi bote. Puedo cuidar a mi hermanita. Puedo cuidar a mi hermanita. Puedo decorar un pastel con mamá. Puedo mirar un libro y hallar un ratón. Puedo colorear un dibujo. Puedo guardar mis juguetes. Puedo ponerme el pijama. Puedo cepillarme los dientes. Puedo acostarme yo solo. Pero no puedo dormirme sin un cuento. Puedo romper. Buenas noches. ¡Gracias!